Quiero caer en tus cosas, en tus manos Mejor te esquivo, por favor Quiero caer de nuevo en esa forma De locura, porque si ya te caerá Quien fuera el amor, y desde el amor Y le volveme al mar, por favor Quiero caer de dolor, para ganar camisa Quiero caer de mi corazón, si alguien va a ver el amor Pero seguro, que se enamorece yo Se enamorece yo La historia de mi corazón, si alguien va a ver el amor Quiero caer de dolor, para ganar camisa Quiero caer de dolor, para ganar camisa La historia de mi corazón, si alguien va a ver el amor